¿Qué es el Dr. Rolando Rebolleo de Roeta? Que ya me la empiezo a conocer de memoria y agradezco estas invitaciones reiteradas de ustedes y de la Universidad de La Serena Muchas gracias a ti Rolando, hoy día como tú sabes vamos a conversar esto de las mediciones de la calidad científica en Chile, tanto en Chile como en el extranjero Quisiera que nos comentara un poco cuál es tu percepción de esta actividad hoy día Sí, estamos todos medidos hoy en día por estos índices llamados bibliométricos, en todas las actividades científicas y esto se está extendiendo también a otras áreas del conocimiento Yo diría de una manera peligrosa incluso Como bien sabemos este índice llamado el factor de impacto fue un índice generado para ayudar a las bibliotecas a hacer sus compras de materiales Hechos por empresas privadas como Thomson Reuters por ejemplo Y en realidad no miden la calidad de un artículo, no entran en la consideración de su calidad En cambio en matemáticas, no es cierto, como yo he comentado en otras ocasiones La opinión de la comunidad en general, al menos la que yo diría se mantuvo hasta el inicio de este siglo Fue de rechazar el famoso factor de impacto justamente porque se consideraba que no iba a los aspectos de contenido En el caso de matemáticas nosotros tenemos una suerte de doble mirada Porque primero está la evaluación que se hace en las revistas a las cuales uno presenta los artículos Que es una evaluación bastante seria por varios referis, varios evaluadores Y después una vez que el artículo sale publicado hay además comentarios hechos en revistas especializadas para eso Como por ejemplo la que tiene la American Mathematical Society, que es el Mathematical Reviews O bien la que tiene la sociedad alemana y en este momento toda la sociedad europea usa ese otro Que es el de la revista Central Blatt Donde pares opinan sobre artículos ya aparecidos Entonces esta doble mirada no existe en otras ciencias En otras ciencias solo existe la evaluación por pares Y bueno, a Thomson Reuters eso no le importa tanto No es cierto, no le interesa Lo único que le interesa es ver que tantas son consultadas las revistas Y bueno, se ha instalado con eso también un nuevo fenómeno esencialmente comercial De muchas revistas que se llaman de libre acceso Que publican artículos con una dudosa calidad de evaluación Y hacen pagar a los autores precios altísimos por la publicación del artículo Y queda este a libre disposición de quien quiera descargarlo del computador Entonces, claro, eso hace que tengan un factor de impacto altísimo Pero es donde más se produce el divorcio entre calidad y factor de impacto Bueno, ahí ese se ha transformado un poco en un mecanismo un poco perverso Bueno, pero ocurre que es lo que se está usando hoy en día Como criterio de calidad por todas las agencias que financian la investigación en el mundo El famoso índice de impacto o el índice de publicaciones ISI Ahora, esto obedece a un intento de visión, yo diría, unidimensional del mundo De tratar de comparar todo en una línea Colocar un orden en una línea Para actividades humanas que son extraordinariamente complejas Así que no se pueden reducir a una sola dimensión Pero estas empresas no solamente tienen que ver con estos indicadores Sino que funcionan como empresas comerciales Nosotros recibimos prácticamente todos los días notificaciones de una u otra Respecto de cualquier tema Entonces, es un negocio finalmente Sí, sí, es un negocio Y a mí me preocupa el aspecto de reducir el conocimiento a una sola dimensión Es muy grave porque todos sabemos que el quehacer académico Y el quehacer de un investigador No es solo publicar un artículo O publicar artículos o libros Bueno, de hecho, los libros no siempre entran en consideración Sino que solamente los artículos que son ISI En la actividad nuestra En la generación de conocimiento Hay muchas otras variantes y dimensiones Que no son tenidas en cuenta a la hora de calificar el trabajo Y que hay que tener mucho cuidado En algunas universidades algo se ha podido hacer Pero en otras yo creo que sigue Y sobre todo también en las agencias de financiamiento Sigue utilizándose esta visión reductora De contar las publicaciones ISI Pero por ejemplo Cuando uno Y este es un hecho que me parece esencial Cuando uno analiza El surgimiento de escuelas científicas en el mundo Puede darse cuenta bastante rápido Que tan importante como publicar la solución de un problema Es generar una pregunta Abrir un problema Que nadie ha resuelto todavía A toda la comunidad internacional Estamos hablando respecto de esta Otra manera de medir la calidad en publicaciones O en productividad La productividad Sí, yo estaba mencionando La importancia que tiene la pregunta O el problema En la generación de escuelas de pensamiento Y escuelas científicas Es decir Una escuela científica Alcanzado madurez Realmente Cuando es capaz No solo de producir Artículos Que responden a problemas Planteados por otros Sino que cuando es también capaz De producir problemas Que atraen la atención universal Y que atraen la colaboración científica De otra manera Es decir Que los investigadores Empiecen a venir a esta escuela Porque se está trabajando Sobre tal o cual problema Tal o cual pregunta Ahí ya podemos hablar De que hay una escuela Si no Si nos mantenemos solamente Corriendo detrás de problemas Que se plantearon en otros lugares Nunca vamos a generar Masa crítica De peso En un país determinado Entonces Eso no se mide Eso no te lo puede medir Un índice bibliométrico La otra Hay una serie de otras actividades Que nosotros hacemos Bueno, por supuesto Está la formación De jóvenes ¿No es cierto? La formación de los doctores La formación de los jóvenes investigadores Pero también hay formación y formación O sea Uno puede formar investigadores Siguiendo estrictamente un currículum Y otra forma Es entregarle los elementos Para que puedan salirse del currículum Investigar más allá De lo que se conoce Más allá De los senderos ya construidos Eso requiere Eso requiere una mirada Que va más allá En muchos casos De la propia disciplina Y que va hacia la interdisciplina Y por qué no A la propia reflexión filosófica La formación de los doctores Se ha transformado En un punto muy sensible Y bueno Justamente Una medición de la calidad De la investigación científica Debiera contener También una mirada Sobre la forma En que los investigadores Están formando sus relevos Y eso No existe hoy en día Cuando luego se analiza Por ejemplo Las presentaciones de trabajos En conferencias internacionales Sabemos que es muy distinto Que alguien Vea Que hay una conferencia En algún país desarrollado Que se yo O en uno no desarrollado Pero que hay una conferencia Y que a lo mejor va a haber Publicación de actas Que van a ser easy En fin Es muy distinto Si una persona Postula Y paga Una inscripción Y envía un artículo Para ver si se lo aceptan O no Y puede ir a la conferencia Ese caso Es muy distinto De Que Un Científico Sea invitado Por esa conferencia A dictar una plenaria Por ejemplo Son calidades Distintas Y sin embargo Esas cosas No se Distinguen ¿Hay alguna manera De salir De este Prácticamente Cuellado de botella Y de Vulnerar Este sistema Cerrado Yo diría El factor humano Diría Es decir Necesitamos Confiar En la opinión De pares Y no Y que no se decida Esto Por simplemente Llenando una pequeña Tabla Excel Con puntajes Asociados A índices Como este Bibliométrico Es decir Es muy importante No hemos inventado Otra forma Por el momento Pero es muy importante Conocer la opinión De pares Sobre el determinado Trabajo De un Investigador Y para eso La evaluación Internacional En el caso Nuestro Es muy importante Porque somos Una comunidad Pequeña Pero Además Hace falta Que en esta Evaluación De pares ¿No es cierto? Se le dé El peso Correspondiente Estos otros elementos Porque si los pares Van a estar Usando también El índice bibliométrico Bueno y de hecho Hay temas En matemáticas Que son muy Muy específicos En donde La cantidad de gente Que trabaja en eso También es muy reducida Por lo tanto El índice de impacto Que tiene Es bajo Pero no porque No sea importante El tema Sino que sencillamente El grupo humano Que trabaja en ese tema Específico Es pequeño Entonces es absurdo Seguir estos Estos parámetros Yo te preguntaba En el sentido Tú en algún momento Me conversaste No en esta conversación Sino que En otra oportunidad Que Los matemáticos En una cuestión internacional ¿No es cierto? Decidieron que No estaban dispuestos A aceptar Eso fue en la asamblea Mundial De la Unión Matemática Internacional Del año 1998 Donde ahí Justamente se planteó Que estos índices bibliométricos No iban a ser aceptados Para la evaluación De trabajos Y de proyectos matemáticos ¿No? Pero bueno Mucha agua Ha pasado debajo De los puentes Y yo creo que Hoy en día Está toda la Todos los jóvenes Científicos Están Por así decirlo Contaminados Con Esta forma De Ver Y de medir La calidad Hay un problema ético En todo este cuento Tú lo acabas De mencionar Lo tocaste tangencialmente ¿No es cierto? Esto se está transformando En una especie De carrera Finalista Por obtener Resultados En términos De De parámetros Y de Publicaciones Sin en realidad Poner el énfasis Ahí donde Debe haberlo Es decir La calidad De las publicaciones Real La importancia Y el impacto Real que tienen ¿No? Sí No es una Una estructura De la cual Es difícil salir Tomando en cuenta Que prácticamente Estamos en un sistema De mercado De la investigación Sí Hay una Hay enseñanzas Que tiene la práctica Científica Que yo valoro Mucho Y que no siempre Se destacan Suficientemente Es decir El científico Honesto Es Desarrolla Una ética De trabajo Que está Bueno Que en muchos casos Es ejemplar O sea El hecho De que Alguien Sea capaz De reconocer Un error Por ejemplo Es un paso O sea Es un pequeño Retroceso Quizá Para este Investigador Pero es un gran Paso para la humanidad Para hoy Es decir Reconocer los errores Es algo De lo cual Está Hecho Un 90% De la actividad Científica O sea Lo que más cometemos ¿No es cierto? Los científicos Son errores Porque Como estamos tratando De transformar La naturaleza Para poder Conocerla Claro Cometemos errores Pero justamente El método científico Consiste En no confundir El error Con el fracaso Y tomar el error Como una forma De encontrar La buena vía Para continuar Pero entonces Ahí es donde Interviene la ética Es decir El científico Sabe Que erró Puede Que alguien Que no Está trabajando En su tema No lo sepa Y si esa persona Esconde El error Estamos cayendo En una falta A la ética Ahora Lo que ocurre En este momento Al confiar Tanto En los índices Bibliométricos Es que nosotros Nos deshacemos De la responsabilidad De juzgar Y esa es una responsabilidad De los científicos Y eso Es un profundo Compromiso ético Entonces Si te confías O si alguien Se confía Al orden Que dan Los índices Bibliométricos Para juzgar Del trabajo De pares No estamos Teniendo En cuenta El contenido No estamos Teniendo Una visión Que nos Permita Decir Aquí Claro Hubo este error O este otro Lo resolvió así Encontró este camino Que Ahí estamos El que revisa Ese trabajo Está cometiendo Una falta Grave A la ética ¿Entiendes? Entonces Aquí están Ligados Estos conceptos De la calidad Que nosotros Tenemos que tener En nuestro trabajo Con la responsabilidad Del juicio Y la ética Y Desgraciadamente Creo que Hemos caído Con este imperio Del factor De impacto Hemos caído En un grave Atentado A la ética Científica Pero yo creo Que hay un problema Incluso que es más grave Yo pienso Que no hay Conciencia absoluta Por parte Del Estado En general Del rol Que juega La ciencia De la importancia Que tiene En la actividad social Es decir Se limita A unos cuatro parámetros Incluida Esta Esta Evaluaciones Respecto De productividad Cuando se pide Que bueno Producan Poco menos Que sandías Cúbicas Porque las necesitamos Y la ciencia Es bastante más Que eso Incluso la ciencia Básica Que puede no tener Una aplicación Inmediata Tiene una importancia Cultural Que es fundamental En la sociedad Y me parece Que ninguna De esas cuestiones Se toma en cuenta Claro Es decir Aquí hay una Responsabilidad Del Estado Ya que hemos hablado De responsabilidad Una responsabilidad Del Estado De pensar El país A largo plazo Y de fijar Por lo tanto Los temas O de fijar Líneas O preguntas O problemas No se trata De dirigir Totalmente Sino que de plantear Problemas Que incentiven La investigación Y establecer Entonces Parámetros De medición Que no sean Por así decirlo Unidimensionales De nuevo Es decir Es a través Del Estado Que uno puede Esperar Que se Constituyan Equipos Apropiados De especialistas De pares ¿No es cierto? Que vayan Midiendo Esta productividad Sin caer En la reducción Absurda De utilizar Solo un índice Y eso Debería Materializarse Para mi gusto En una carrera Nacional Académica Normas De una carrera Nacional Académica Que en particular Bueno Que toque Todo lo que tiene Que ver Con la ciencia Pero una carrera Nacional Académica Donde Se Instituyan Comisiones De especialistas A todo nivel Que permitan Ir juzgando De manera Humana Digámoslo así El trabajo De los pares En otros países Existen Esas Comisiones Nacionales Y que Además Son elegidas Es decir Son elegidas Entre pares No son Designadas Por un gobierno En particular Sino que Son generadas Por la comunidad Científica Bueno La comunidad Académica Y permiten Y permiten Entonces Que estas Comisiones Vayan Fijando Objetivos De desarrollo De largo Plazo De muy Largo Plazo Y que van Más allá De un gobierno Particular ¿Tú sientes Que Nos hemos Quedado Finalmente El Estado En su relación Con la ciencia Se ha limitado A esta cuestión Del lobby Solamente O ha tenido Una actitud Proactiva Respecto De la ciencia Por ejemplo Hace mucho tiempo Como yo fui Director de investigación Teníamos entre nosotros mismos Los directores Del consejo Rectores De investigación Discusiones Respecto De la creación De un ministerio De ciencia Algunos querían Una subsecretaría Cosa que nunca Entendí O francamente Porque se les resta Importancia A la actividad Tomando en cuenta La que tiene En la práctica Entonces ¿Tú crees Que todavía Estamos en la etapa Del lobby Es decir Que hay que ir A conversar A tratar de convencer Por desgracia Es así Y nuestro país Necesita Tener Una institucionalidad De la ciencia Distinta ¿Se consulta A los científicos A la sociedad Cómo corresponde No se consulta Cómo corresponde Por esa razón Bueno Eso en materia De otra conversación Quizá Pero yo El propuesto Bueno Es algo que escribí En un artículo ¿Verdad? Yo creo Que necesitamos Por cierto Un ministerio Pero el ministerio Es ejecutor De las políticas De un gobierno Y nosotros Necesitamos Tener un consejo De ciencia Y tecnología O sea Política estable Con una Claro Que diseñe Una política De estado Estable De largo plazo Donde Sus miembros Sean elegidos Por los pares Y no impuestos Por un gobierno Sean elegidos Y eso Le da independencia De un gobierno En particular Y le da mayor estabilidad Al diseño De las políticas Bueno Por eso es que Las políticas Seguramente Han tenido Estos vaivenes Dependiendo Del gobierno De turno Depende Del gobierno De turno Y de quienes Entonces Sean escogidos Por ese gobierno Para dar orientación A la ciencia Y eso nos lleva A vaivenes Como tú dices Rolando Te quiero agradecer Como es corto El tiempo En radio Y tú Ya lo sabes Porque has estado En el programa Te quiero agradecer Tu participación Otra vez Tuviste la semana pasada En el coloquio Que realizó El departamento De matemáticas De la universidad La serena Respecto de democracia Y universidad Cosa que también Te quiero agradecer Ahora públicamente A nombre de mi unidad El departamento De matemáticas No sé si quieres decirle Algo a nuestros Auditorios Antes de despedirnos Bueno Quiero decirles Que vivimos Un tiempo De gran esperanza Donde pienso Que hay mucho Que hacer En la ciencia Necesitamos Muchos jóvenes Que tomen Este camino Pero así también Necesitamos Que el estado Asuma la responsabilidad De desarrollar esto Que es una Llamémoslo así Una inversión estratégica Para el país Muchas gracias A través Rolando Muchas gracias amigo Por habernos escuchado Y nos vemos En 15 días más En este Subclub Cuántico ¿Qué es una inversión estratégica? ¿Qué es una inversión estratégica? ¿Qué es una inversión estratégica? ¡A affects la inversión estratégica? Gracias por ver el video